¡Fabulosos de Grimo! Ni tú ni yo somos culpables De este amor prohibido que existió Ni tú ni yo somos culpables Del amor en silencio de los dos Tú me quieres y yo te amo No importa ya, no sé con los dos Lo que importa es que te amo No te digas, venga nuestro amor Y esta canción te la dedico a ti Para amar y la mujer de mis sueños Música Que la ley nos condenará Que muy pronto se acaba Y que no tienen perdón de Dios No existe ley que nos pueda separarnos Mi lindo amor Y Dios sabrá Si me perdona Este pecado De los dos Óyeme gato ¿Cómo suena esos cueros? Osvaldo Sánchez El pequeño bajista ¡Ferreca! ¡Ferreca! Y sabes quién te lo canta ¿Víctor Guzmán y amor? Y un saludo grande para las chicas de la gana, en Callao ¡Se arrastró! De tu ni yo somos culpables, de este amor prohibido que existió De tu ni yo somos culpables, del amor en silencio de los dos Tú te querés y yo te amo, no importa que hay el deseo de los dos Lo que importa es que te amo, no impedirá nadie nuestro amor Solo Dios sabe si perdona, si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si me juzga, este pecado de amor Solo Dios sabe si perdona, si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si me juzga, este pecado de amor Solo Dios sabe si perdona, si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si me juzga, este pecado de amor Solo Dios sabe si perdona, si perdona nuestro amor Solo Dios sabe si me juzga, este pecado de amor Solo Dios sabe si perdona, si perdona nuestro amor